Hoy se cumplen 177 años del gran chasco. Para aquellos adventistas históricos que esperaban la segunda venida de Cristo, no existió antes ni tampoco después un día más triste, amargo y frustrante que el 22 de octubre de 1844. Todo lo que pudo destruir el fracaso de ese día fue destruido y todo lo que pudo conseguir también fue conseguido. Ahora, uno debería preguntarse, ¿qué fue destruido? ¿Qué fue conseguido? Repasemos lo que fue destruido. En primer lugar, las esperanzas de fabricación humana, las especulaciones personales, los errores de interpretación bíblica. Se destruyó la hipocresía de los falsos creyentes y la aparente fe de una gran multitud que poco le interesaba al cielo. Por otra parte, se consiguió completar la restauración de la verdad bíblica y la formación de un movimiento profético para cumplir la misión. Ahora bien, para todos aquellos que siguieron renovando cada día la esperanza en la segunda venida, se escribió lo siguiente como amonestación para ellos y también para nosotros. La larga noche del obregués es angustiosa, pero se posterga la mañana por misericordia. Porque si el maestro viniese, muchos serían encontrados sin preparación. Si los adventistas, después del gran chasco de 1844, se hubieran aferrado a su fe y hubieran ido unidos en pos de la providencia de Dios que abría el camino. Y si hubieran recibido el mensaje del tercer ángel y si lo hubieran proclamado al mundo con el poder del Espíritu Santo, habrían visto la salvación de Dios. El Señor hubiera obrado con poder mediante sus esfuerzos. La obra se habría terminado y Cristo habría venido para recibir a su pueblo y darle su recompensa. No era la voluntad de Dios que se demorara así la venida de Cristo. Durante 40 años, la incredulidad, la murmuración y la rebelión impidieron la entrada del antiguo Israel en la tierra de Canaán. Los mismos pecados han demorado la entrada del moderno Israel en la Canaán celestial. En ninguno de los dos casos faltaron las promesas de Dios. La incredulidad, la mundanalidad, la falta de consagración y las contiendas entre el profeso pueblo de Dios nos han mantenido en este mundo de pecado y tristeza tantos años. Si la Iglesia de Cristo hubiese hecho su obra como el Señor le ordenaba, todo el mundo habría sido ya amonestado y el Señor Jesús habría venido a nuestra tierra con poder y grande gloria. Por favor, no sigamos cometiendo los mismos errores en forma personal ni tampoco en forma grupal como Iglesia. Siendo que esta tierra no es nuestro hogar, en primer lugar abandonemos en forma urgente todas aquellas cosas que bajo distintos disfraces están impidiendo nuestra preparación para el encuentro con Cristo. Y en segundo lugar, comprometámonos en ser parte activa en la predicación, no de un pseudo evangelio que acaricia el ego humano, sino del evangelio eterno contenido en el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14. Los 177 años del cumpleaños del chasco no son para festejar, sino para repensar y comprometernos en no continuar cometiendo los mismos errores que nos trajeron hasta aquí. Dios los bendiga. Amén.